¿Analizar y cambiar? ¿Me escuchan? Sí, perdóname Inés, estoy grabando. Ah, perfecto. La consigna de que empecé a grabar. Perfecto, gracias. Un poco empezar desde lo que decíamos en el taller pasado, desde la escucha, la empatía y la cercanía. Empecé a conocer cuáles son las condiciones genéricas que tienen las mujeres en sus relaciones sociales en los territorios donde viven. Y esto implica también, desde ese lugar, trabajar el conocimiento o no que tienen las mujeres de las políticas públicas que se desarrollan en los territorios en relación a sus derechos. Esto es importante porque muchas veces de los sectores populares uno interviene o trabaja con ellas o las escucha y cuando uno pregunta desde el conocimiento de sus derechos y las políticas públicas no tienen un buen registro de ellos. Entonces, es muy importante tener esto muy en cuenta. El tema es que, es lo que decíamos en el taller anterior, que desde ese lugar, que no hay un reconocimiento de la propia opresión patriarcal que tienen las mujeres en los territorios en los territorios y, sin embargo, desarrollan muchas acciones que tienen que ver con los cuidados, con el tema de la educación de los hijos, con los cuidados, bueno, con todas acciones territoriales que muchas veces las mujeres hacen y no están reconocidas claramente. Entonces, es importante esto porque ya hablamos en el taller anterior, el tema de que las desigualdades a veces no son reconocidas por las propias mujeres y mucho menos aún existen políticas públicas para ese reconocimiento, no tienen una inserción territorial adecuada para avanzar en las luchas que correspondan. Entonces, acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Desde muchos discursos se habla que tenemos que luchar por la igualdad y hablamos de la igualdad en forma permanente. Y, en realidad, los movimientos feministas y acá la cuestión más importante es establecer una lucha y un reconocimiento por la equidad. Que después de si se reconoce la equidad adquiriremos o se construirá o se podrá reconocer la igualdad. Entonces, en ese sentido, es importante que se reconozca la equidad para el alcance de la igualdad. Y esto es muy importante porque se afianza en la búsqueda de la paridad de género. Que si bien hay leyes de reconocimiento de la paridad de género en varios espacios, legislativos, ejecutivos, etcétera, todavía eso no se reconoce como tal. Es un tema el tema de la paridad. Porque el tema de la paridad ha sido muy importante en la lucha de las mujeres. Pero el tema de la paridad tiene una cuestión que no es por ser mujeres que alcancen igualdad de posiciones en los distintos territorios, organizaciones, etcétera. Sino que esa paridad implica que las mujeres que participen en distintas decisiones tengan el reconocimiento y conozcan la perspectiva de género para generar espacios y políticas y trabajos en los territorios. Esto es muy importante porque apunta a desmontar la cultura simbólica que a veces se alcanza la paridad pero la cultura simbólica no está reconocida como tal. Y esa cultura simbólica que penetra en las subjetividades de todas las mujeres, de todas nosotros, hace que todavía no haya una concepción de los derechos humanos que se extienda como política pública y como reconocimiento en los territorios. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces, es muy importante esto que estoy diciendo porque si no planteamos antes el concepto de equidad y lo centramos solos en la igualdad, el concepto de igualdad que es un concepto muy esencialista, que digamos viene de todo el desarrollo de los derechos humanos, somos iguales a los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera, niega la desigualdad histórica que existe en las minorías y especialmente en las mujeres. Y esto se convierte en un concepto abstracto, ¿no? En realidad lo que importa mucho más es la equidad, la búsqueda de la equidad. Ana María Fernández en su libro La Mujer de la Ilusión, que es muy bueno y también se lo recomiendo, ella dice que la búsqueda de la equidad y no de la igualdad desde la diferencia, porque también es preciso establecer esto, ¿no? El tema de la igualdad, como que todos somos iguales como mujeres, como varones, etcétera, etcétera, oculta todas las diferencias que tenemos como mujeres, porque no somos iguales ni siquiera como género, ¿no? Tenemos historias diferentes, vidas diferentes, muchas veces compartidas o no, pero es importante trabajar esta cuestión de la equidad desde la diferencia. Existen muchos prejuicios sobre el tema de la igualdad y se apoyan mucho en un pensamiento mágico, y lo escuchamos mucho en los discursos desde niveles distintos de decisión, ¿no? Vamos, trabajamos para la igualdad, etcétera, etcétera, pero en realidad está dentro de un pensamiento mágico y no está reconocido en los diferentes espacios ocupados por las mujeres, espacios políticos, legislativos, ejecutivos, académicos, etcétera, ¿no? De las organizaciones institucionales, etcétera. Y estos prejuicios o estas cuestiones que se desarrollan por ti de discursos de la igualdad, naturalizan muchas veces la desigualdad, porque no se explica, porque no se visibiliza, porque no se reconoce esto a partir de la escucha y de la cercanía y de la empatía. Y entonces, por eso no se puede avanzar mucho en las cuestiones que hacen al tema de la eliminación del patriarcado y la subordinidad que eso implica. Entonces, la alternativa de derechos humanos gira en torno a esto, ¿no? A dimensionar claramente las dimensiones políticas y culturales y jurídicas que se dan en los discursos, porque esto es muy importante, y también se dan en los discursos en los territorios, ¿no? Entonces, esto es una cuestión central para el tema de los derechos humanos. Y ahora, y esto implica establecer una nueva cultura de género, haciendo estas diferenciaciones. En los feminismos populares hay una cuestión que también lo trabajamos en el taller anterior, que a partir de la escucha, la empatía, hablamos de la solidaridad, hablamos de la alegría, etc. Hay tres cuestiones que implican cómo desarrollar esta empatía y esta cercanía. La primera cuestión es, para uno poder escuchar, también tiene que ser solidaria, establecer cuestiones de solidaridad que empiecen a ayudar a la escucha y a la empatía. Entonces, y una es también, a partir de eso, poder tener un conocimiento desde nosotras y desde con las mujeres en los territorios y las diversidades, que puedan hablar de ellas mismas. Es decir, lo que se denomina la mismidad. Siempre hablamos en relación de nosotras, pero siempre en relación a otras. Pero nunca en relación a uno misma, a las mujeres en su propia vida. Yo tengo esta experiencia y siempre hablan de lo que hacen, de todo lo que como trancullo en su vida cotidiana, pero no pueden hablar de su mismidad o de su propia subjetividad, de lo que sienten, de lo que les pasa, de lo que sufren, de la violencia, etcétera. Eso es muy difícil que solo salga desde la escucha, sino que esto es un proceso que hay que desarrollar. Y otra cuestión que es muy importante, que también es un discurso muy escuchado desde distintas posiciones feministas, el tema de la sororidad. Parece que si somos mujeres, tenemos que ser sororas y ser buenas con las otras, y ser solidarias, etcétera, etcétera. En realidad, la sororidad implica por el reconocimiento de un valor político y de un valor ético, que es reconocer a la otra y conocer a las otras. Esto que siempre Cristina decía, la patria es el otro. Pero en este caso, la patria es el otro, pero también todas las otras, y todas nosotras. Entonces, es un principio ético-político, y se basa, que es una cuestión que es fundamental hoy, en la justicia, en la justicia legítima, genérica. Bueno, y hoy, con todo lo que ha pasado estos días, con la cuestión de la justicia, y en relación a Cristina, a mujeres violentadas, que no hay una respuesta, ¿no? Entonces, esto implica que hay que desarrollar también un proceso de reconocimiento de la justicia y de los derechos como género, ¿no? Porque si uno analiza la cuestión de Cristina, y me voy a centrar acá, es, siempre decíamos en las marchas, y perdón que me meta en esto, pero es un tema actual, y que lo tenemos que trabajar. En las marchas que gritamos, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se ronda? Pues ningún quilombo se armó. Y si la tocan a tantas mujeres, desde la justicia, tampoco se arman quilombos, se arman resistencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante, reconocerlo en los territorios, porque muchas mujeres, desde sus prácticas, tienen estas luchas, pero no tienen un efectivo conocimiento que la justicia debe hacer con ellas. ¿Me explicó? No tienen ese reconocimiento. Perdón, quería hacer un aporte. Sí, claro. Porque yo te estaba escuchando hablar, cosa que coincido en el, casi 100% de lo que decís, pero cuando hablabas de equidad, y de igualdad, que es una palabra que creo que traemos de la democracia burguesa en la que estamos, digamos, de Francia, de todo, de Occidente, digamos, del Occidente con blanco, capaz que no hay un Occidente mestizo, ¿no? o racializado. Bueno, yo creo que el patriarcado se monta ahí, y por eso nosotros no lo podemos ver, porque es tan invisible, estamos entrampados en las palabras que no definen, en realidad, cómo hay un sometimiento que es subjetivo, está bien y es simbólico, pero que es algo mucho peor, está oculto. Entonces, un Estado que también es la justicia, una justicia que no solamente, blanca, misógina, patriarcal, que no es justicia, que, bueno, nada, que realmente, como dice Rita Segato, no creo que estamos en una democracia en este momento, porque no hay un poder que está acéfalo, digamos, faltante. Por ahí, digamos, a nivel teórico, profundizar sobre esto, qué es, digamos, qué es esta democracia burguesa, y cómo, con palabras como la igualdad, y también propuestas de políticas públicas, vemos que esas políticas públicas, y voy a hablar con el caso concreto de la violencia de género, en realidad, en su praxis, no tienen resultados, o no tienen los resultados esperados, porque la fuerza está, creo, ahí, el nodo, la cuestión nodal, está ahí, en que en esta democracia, que es una democracia prestada y calcada, de un modelo colonial, que no es nuestra forma tampoco. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices, pero yo me refería, es absolutamente de acuerdo en lo que aporta, pero en términos de las mujeres en los territorios, y en los sectores populares, esto juega en el marco de analizarlo, el no reconocimiento de la justicia, en el marco de sus propias luchas, y de sus propias situaciones y condiciones de vida, si no, digamos, podemos hacer coincido, digamos, en lo que planteás, pero yo me refiero a las situaciones de vida en los territorios, ¿no? ¿Cómo llegar a esto se reconozca? ¿Cómo llegar a que, a que, que desde sus propias experiencias de vida puedan ejercer prácticas, y después vamos a ir a eso, prácticas que tengan que ver con el reconocimiento de sus derechos en una democracia, como vos dices, absolutamente burguesa, pero justamente el feminismo apunta a lo contrario, apunta a construir una democracia no burguesa, una democracia que reconozca los derechos de todas y de todes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo importante en los feminismos populares, que es importante, digamos, esto de, 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 de trabajarlo y de reconocerlo en la, desde las prácticas cotidianas que hacen muchas veces las mujeres de los sectores populares, y esto lo hemos desarrollado en la, y esto implica justamente desarrollar estos tres principios que se plantean desde el feminismo, que es la solidaridad, la sororidad y la empatía, ¿no? Estas son cuestiones que desde ese lugar, uno puede trabajar el tema de producir rupturas en estas democracias, en la búsqueda, no solamente de, de la democracia, que de rupturas, de la democracia burguesa, patriarcal, etcétera, sino búsqueda de democracia genérica en todos los ámbitos donde desarrollan la vida las mujeres y las, y las diversidades. Entonces, uno sabe que la cultura patriarcal permite y desarrolla lo que se llama la competencia, tenemos que ser exitosas, buenas, si somos buenas madres, si somos buenas profesionales, si somos, es la competencia, es la lucha entre nosotras, es la enemistad entre nosotras, ¿no? Y esto está en presión de la cultura, que no, que se manifiesta en los sectores populares, yo siempre daba cuando iba a los barrios a trabajar, yo les preguntaba, miren, si, y esto, cada una de nosotros tenemos distintas experiencias, ¿cómo circula el chisme? ¿Qué es el chisme? Es eso, es la competencia, hablar de la otra, mira esto, mira el otro, esto, y es una, es un discurso y es una forma de lenguaje muy cotidiano en los sectores populares. Desde el chisme analizamos muchas veces, en mis prácticas, qué significaba eso, y cómo desmontar esta cultura. ¿Me explico? Porque esto tiene que ver con formas de vida que hacen a la sobrevivencia de una cultura, que es la patriarcal. Entonces, esto, esto, a partir de estos principios, y ir desarrollando la sororidad, implica que romper con estas enemistades, que a veces, y competencias, porque uno puede ser amigo, enemiga, enemistad, tener enemiga, pero no la competencia que a veces se transforma en algunas cuestiones que no ayudan ni a la solidaridad, ni a la escucha, ni a la empatía. Y esto es provocado por el patriarcado, claramente, ¿no? Porque se estimula desde ahí la competencia, la descalificación y el daño, ¿no? Este, y como se estimula desde el patriarcado, desde la cultura simbólica, la competencia, la descalificación y el daño, esto también provoca algunas cuestiones que no hacen a la, a la respuesta y a las reacciones, y a las resistencias contra todas las violencias, no una, todas, ¿no? Y esto, uno ve todos los días, que cada 24 horas asesinan a una mujer, y no hay resistencia desde los territorios, como tampoco lo hay, políticas públicas, pero digo, si hubiera resistencia desde los territorios, habría respuesta de las políticas públicas, pero no la hay. Entonces, esto implica reconocer esto que deseemos de cómo la descalificación del daño genera no respuesta y implica trabajar colectivamente desde los territorios estas cuestiones. Otra cuestión que implica esto es, me detengo acá en el tema de la sororidad, porque la sororidad debe ser construida, debe ser construida para valorizar las identidades, que hay diferentes identidades en los territorios, ¿no? Y esas identidades hay que reconocerlas, hay que escucharlas, hay que ser solidaria en sus necesidades, que ya vamos a hablar, porque esto ayuda a la búsqueda de la autoafirmación de las mujeres. Y esto implica también búsqueda de alianzas, ¿no? de alianzas que existen indirectamente, a veces no reconocidas, entre organizaciones, entre grupos, de mujeres en los territorios, pero que no se transforman más que en alianzas en competencias. Y ahí está la búsqueda de las alianzas. Y esto, ya lo dijimos en el taller anterior, permite la búsqueda de acciones afirmativas, no desde la queja, no desde el sufrimiento, sino desde las acciones afirmativas que apunten a resistir las condiciones de vida, que muchas veces tienen las mujeres en los territorios. Y establecer acuerdos y pactos, lo que uno siempre escucha y siempre Cristina dice, acuerdos democráticos. Están los acuerdos democráticos en la superestructura, no, no lo están. Bueno, en los territorios tampoco. Y esta es la búsqueda que hay que hacer, ¿no? esos acuerdos democráticos y esas búsquedas de acciones afirmativas para establecer agendas. También lo dijimos en el taller pasado. Agendas democráticos, diferente a la burguesa, diferente a esto que tenemos que no es democracia, sino una democracia restringida. Y hacia la búsqueda de una justicia legítima, hacia la búsqueda de una justicia de género y el ascienciamiento de la democracia genérica. Ya vamos a hablar un poco más de lo que significa la democracia genérica, pero el feminismo, Marcela Largarre en su libro El feminismo en mi vida lo plantea claramente. Sin democracia genérica no se puede alcanzar una verdadera democracia. Y ya vamos a referirme y la democracia genérica implica primero la democracia entre nosotras, entre lo que nos pasa, entre lo que sufrimos, entre los reconocimientos que no nos hacemos, etc. Esto es muy importante porque asumir esto implica romper los procesos coloniales que desde la historia nos han precedido. Esto implica lo que Rita Segato también plantea las prácticas de coloniales. Y por eso es complejo pero es todo un proceso que hay que pensar como acción comprometida política en la ética de los cuidados entre nosotras y de los cuidados que muchas veces hacemos las mujeres y que no están reconocidos y que es necesario que sean compartidos con otra democracia. entonces en estos procesos de trabajo de feminismo popular en los territorios es importante remarcar la causa y la lucha de los feminismos en este caso los feminismos populares porque hay que empezar a hablarlo y a reconocerlo en los territorios esto muchas veces desde los territorios en el marco de esta cultura simbólica arraigada en los sectores populares y también en todas las clases implica que empecemos a hablar de esto a nombrarlo a decirlo a especificarlo el tema del feminismo y centrarlo y desarrollarlo claramente en los feminismos populares y esto se hace ya un poco con con espacios de cercanía de escucha de miradas de de acciones que muchas veces las mujeres en los barrios en los territorios hacen pero que no reconocen como espacios de encuentro no los reconocen como tal no si no si van a reuniones de de madres en una escuela son reuniones de madres que la escuela pide pero son reuniones de mujeres también no esos espacios son reuniones que que hacen y así sucesivamente en los centros de salud en los merenderos en los distintos espacios pero que que no no están reconocidas como tales y esos espacios también deben ayudar a generar acciones afirmativas como muchas mujeres hacen fuera de estos espacios institucionales escuelas etcétera que tienen espacios propios de diversiones de de recreación y y ahí está el trabajo que que tenemos que hacer en la cercanía y en la empatía a partir de estimular espacios de acciones afirmativas a partir de la alegría a partir de la solidaridad y a partir de la sororidad que se construye sola no se va a dar eh esto implica procesos de de creatividad de inventar que siempre si uno la estimula se da eh y finalmente para ir ya a las estrategias vamos a a esto en relación siempre a los derechos humanos y finalmente vamos a a trabajar eh lo que siempre se plantea y esto lo sabemos desde las convenciones internacionales y desde las leyes que se han en los acuerdos que se han hecho entre los países eh de los derechos de las mujeres y también en los territorios tenemos que que empezar a hablar y a trabajar y a desde su propia situaciones y condiciones de vida eh que entienden por el derecho a la vida las mujeres en los territorios en los sectores populares que entiende el derecho a ser mujeres como tales como personas ¿no? fuera el derecho a la libertad el derecho a la equidad para construir la igualdad el derecho a a ser libres de todas las formas de maltrato y violencias el derecho a la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos que bueno tenemos una ley del aborto pero el tema es cómo eso se reconoce en los territorios el derecho a transitar el derecho a la atención de la salud en forma igual equitativa más que igualitaria el derecho a las vidas ya lo dije libre de violencia el derecho a decidir por nuestros cuerpos y el derecho a la salud reproductiva y que tiene que ver con parto respetado etcétera etcétera el derecho a la comunicación el derecho a la educación el derecho a la información el derecho a compartir este es un tema que está muy en boga hoy en el debate pero todavía no se resuelve que es el tema de los cuidados el derecho al trabajo digno el derecho a la participación plena y ciudadana el derecho a la participación política en condiciones de equidad el derecho y el derecho a la democracia genérica a la democracia entre nosotros la democracia genérica que implica establecer un camino que reconozca el tema también y esto lo voy a dejar abierta para otro taller el tema de las masculinidades y el tema de los varones porque el tema de la democracia genérica la podemos alcanzar entre nosotras pero también entre los varones pero eso es un trabajo que va a trabajar vamos a abrir otra línea que a ustedes les interesa que es el tema de las masculinidades y esto implica una convocatoria a las masculinidades que lo dejo abierto que podemos pensar en un taller cómo trabajar las masculinidades ¿sí? bueno y ahora pasamos a lo que cuáles serían las estrategias para trabajar todas estas cosas ¿no? y y ya hablamos también en el taller anterior de la complejidad de la perspectiva de género y es necesario plantear el tema para generar el tema de la plantear el tema de las estrategias hay que tener muy claro el tema de la búsqueda de la equidad en los territorios y esto se logra a partir de diagnósticos participativos de las condiciones de vida en que se desarrollan las mujeres en los territorios sin ello no podemos reconocer la equidad y la desigualdad entonces hay cuestiones que son fundamentales para la búsqueda de la equidad implica conocer y reconocer las singularidades de las mujeres y de las diversidades a fin de identificar impactos contradictorios que tienen las políticas a veces en beneficio de que responden a sus derechos pero que no son reconocidas como tales en los territorios me explico algo me quieren preguntar es decir que hay efectos contradictorios en el reconocimiento que tienen las mujeres en los sectores populares de las políticas públicas y de los derechos esto implica claramente que estableciendo agendas y acuerdos desde abajo en los territorios es menester que desde estados sean reconocidas y sean reconocidas para el establecimiento de agendas y políticas públicas no es lo que ocurre ahora no esto es al revés entonces hay diferentes formas de planificaciones de género que es lo que se denomina se ha denominado ha denominado la CEPAL que es la confederación económica para América Latina que ha enfatizado distintas estrategias para la búsqueda de la equidad y parte del supuesto de achicar la brecha y achicar las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres en el marco del patriarcado y esto garantizará la autonomía de estos enfoques las autonomías propias de las mujeres ¿no? estos enfoques implican dos cuestiones una el análisis de las condiciones de vida de las mujeres y el reconocimiento de sus necesidades condiciones y reconocimiento de necesidades son dos cuestiones fundamentales las condiciones de vida y el reconocimiento de sus necesidades y acá hay cuestiones que son fundamentales para eso que son las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas de género necesidades prácticas se refieren a las condiciones concretas y materiales de existencia de las mujeres específicamente condiciones materiales de existencia de las mujeres específicamente esta encuesta estas cuestiones y permiten desarrollar una mirada crítica desde los lenguajes que desarrollan se desarrollan no solamente desde los planificadores sino también desde las propias mujeres en los territorios ya que el proceso capitalista patriarcal desarrolló no profundiza en las realidades efectivas que tienen las mujeres no lo va a profundizar el desarrollo capitalista y mucho menos el patriarcado entonces en la medida en que esto no se profundice no vamos a conocer las realidades efectivas y afectivas que tienen las mujeres en sus luchas por sus reconocimientos ¿me siguen? ¿sí? ¿hay algo que quieran preguntar o aportar? ¿no? bueno sigo entonces en este marco hay muchos enfoques que se plantean para estos reconocimientos a esta planificación de género reconociendo las necesidades hay muchos enfoques yo los voy a nombrar no voy a desarrollarlos pero sí los voy a nombrar me voy a detener en el último el enfoque de bienestar es uno el enfoque de la igualdad es otro el enfoque de la antipobreza es otro el enfoque de la eficiencia es otro y el enfoque que en algunos teóricos lo llaman de empoderamiento yo a título personal digo que es el enfoque de la organización colectiva de las mujeres que puedan reconocer sus propias condiciones de desigualdad que algunos autores le llaman enfoque de de empoderamiento no hay no hay empoderamiento sino hay organización colectiva entonces el objetivo a partir de este enfoque de la organización colectiva que acá me voy a detener es la búsqueda del reconocimiento de las necesidades concretas y materiales de vida de las mujeres y de las diversidades en los territorios que permitan establecer agendas de abajo para arriba para el mejoramiento de sus condiciones de vida esto esto implica mejorar condiciones y posiciones de las mujeres cuando hablo de condiciones es el conocimiento de las condiciones materiales de vida y el reconocimiento de sus necesidades materiales y cuando hablo de posiciones esto implica desde diferentes planificadores establecer indicadores para las políticas públicas no hay precisamente establecidos indicadores para desarrollar estas cuestiones y esto es fundamental las condiciones son el conocimiento de las condiciones reales de existencia de las mujeres y las posiciones es el reconocimiento de las posiciones de desigualdad que tienen las mujeres en relación a la familia en relación a las instituciones en relación al trabajo es decir establecer las condiciones las posiciones de subordinación que se tienen las mujeres en los diferentes ámbitos donde desarrollan su vida ¿me siguen acá? ¿sí? bueno entonces vamos a ordenar una consulta Inés hablamos desde el lugar de organización colectiva hablamos de de organización colectiva hablamos de reconocimiento de necesidades y hablamos de indicadores estas son las cuestiones que uno tiene que saber trabajar desde la escucha la empatía porque esto es lo que se tiene que reconocer desde el trabajo militante ¿no? es fundamental para que haya una democracia genérica de arriba de abajo para arriba perdón ¿podría decir una cosa? ahí está perdón entonces hay una compañera que lo central acá en todo el trabajo territorial es identificar las necesidades prácticas y estratégicas de género y vamos a profundizar un poco aquí las necesidades prácticas responden a identificar las necesidades sentidas de las mujeres y que requieren respuestas en el corto plazo ¿me explico? que requieran por ejemplo temas salud vivienda empleo etcétera son reconocimiento de las condiciones de vida y las condiciones materiales de vida de las mujeres en tantos responsables lo que implica también el reconocimiento del triple rol de la mujer o la división sexual y social del trabajo ¿no? que las mujeres reproducen naturalmente en su vida cotidiana y esto implica desde ese reconocimiento de necesidades poder compartir y desarrollar acciones afirmativas y de resistencia y las necesidades estratégicas se refieren a las estrategias políticas que se pueden desarrollar desde los territorios para que sean reconocidas desde el estado ¿verdad? las necesidades de estrategias se refieren voy a repetir a las estrategias políticas que tiendan a abolir la división sexual y social del trabajo y generar equidad e igualdad en los cuidados y en la carga doméstica estas son centrales estas cuestiones para la enfoque y la y las prácticas que tenemos que desarrollar en los territorios Inés el enfoque de organización colectiva antes llamado de empoderamiento implica reconocer como los roles productivos reproductivos y comunales que siempre hacen las mujeres en los territorios son las que reclaman en los municipios son los que reclaman en en los centros de salud son los que se movilizan a veces muy muy particularmente sin ese reconocimiento que están haciendo algo por ellas pero lo hacen ellas son ellas uno siempre lo ve son las mujeres las que desarrollan todas estas acciones entonces esto esto implica que hay que plantear desde ese reconocimiento acciones colectivas de acciones de resistencia que lleve a una conciencia colectiva que es lo que falta porque las mujeres lo hacen el tema es el reconocimiento de esta conciencia colectiva y de autoconocimiento de que por qué lo hacen y para qué lo hacen y puedan comenzar al reconocimiento propio de sus necesidades prácticas y estratégicas las necesidades estratégicas de género incrementan la organización colectiva es decir a partir del reconocimiento de sus necesidades y el conocimiento de sus acciones políticas y de resistencia implica y ayuda a la organización conectiva para asumir y generar agendas concretas como ya lo dije de abajo hacia arriba decíamos en el taller anterior también que hay que tener en cuenta siempre para esto ámbitos de cercanía que sean relevantes y reconocidos por las mujeres las plazas un lugar un club no sé espacios que sean reconocidos en su propio territorio para desarrollar estas acciones colectivas que tienen que ver para que permitan la escucha que permitan la solidaridad y que permitan la alegría mediante cuestiones que siempre también tienen que estar incorporadas en estas prácticas la creatividad la incorporación de reconocimiento de celebraciones que muchas veces se tienen el reconocimiento de celebraciones bailes etcétera teatro música etcétera esto es importantísimo yo hablaba en el taller anterior por ejemplo desde mi experiencia y trabajando el tema de la biodanza como ayuda para el desarrollo de la solidaridad y la solidaridad entre mujeres y lo digo por propia experiencia de estar hace más de cinco años en un grupo matriz de biodanza donde cambió mucho no solamente nuestras propias percepciones sino profundiza mucho el desarrollo de la creatividad y la afectividad en las mujeres entonces todo esto tiene que estar relacionado con aportes que tienen que ver para la identificación de las relaciones opresivas hay yo no lo he buscado no tuve tiempo pero hay una si busqué en google hay músicas feministas hay letras feministas hay tangos feministas hay folclores feministas hay mucho de eso todavía no demasiado pero lo hay estas son cuestiones que se tienen que incorporar en el trabajo de los feminismo popular esto es muy importante porque no existen políticas públicas que promuevan estas acciones y estas identificaciones no existen no analicemos hoy no existen estas cuestiones si bien existen programas sociales y todo lo demás pero no existen políticas públicas que promuevan estas acciones en respuesta a las necesidades prácticas y estratégicas de género que puedan transformarse en indicadores de género entonces todas todas estas acciones tienen que promoverse para estimular estas estrategias y generar indicadores específicos de condición y de posición y solo se puede hacer efectivo esto con la participación de las mujeres en los territorios no desde un lugar académico de conocimiento o de feministas que vamos y le decimos que tienen que hacer determinada cosa sino desde un trabajo y de un proceso que es de escucha bueno ya lo hemos hablado todas estas estrategias deben obligar que la noción de género se se instituya en los distintos ámbitos donde desarrollan su vida se instituya no se cambie en una cuestión instituyente y que permitan distintos tipos de acciones afirmativas o de resistencia entonces conocer las necesidades prácticas implica nos lleva al reconocimiento de las necesidades estratégicas de género para establecer agendas con acciones afirmativas es todo un proceso pero es lo que no se ha dado salvo se intentó en programas yo lo hicimos en el programa de ellas hacen que para mí fue uno de los programas más profundos que se trabajaron con perspectiva de género y con mirada feminista en la década ganada pero después nunca más entonces estos son mi perra está lagrando espérenme un poquito ahí está volví disculpen pero mi perra no me dejaba seguir decía entonces que no ha habido políticas y ni las hay ha habido en la época que ya le dije que fue muy importante esa política pero después no y no la hay políticas que apunten a esas acciones afirmativas y tan importantes son que la violencia y los femicidios se terminarían miren lo que digo porque no hay acciones afirmativas desde los territorios que resistan a eso y que no solamente resistan sino que planteen otras agendas y que obliguen a establecer otra justicia todo esto es político es acción política las acciones afirmativas son acciones políticas pero colectivamente con las si acá las que todos estamos seguramente nos podemos organizar y podemos hacer pero en los territorios no porque están las mujeres haciendo muchas acciones que no reconocen como acciones afirmativas pues hay que transformarlas en eso entonces a partir de estos procesos concretos de establecimiento de agenda que se pueda trabajar y construir otra democracia y políticas que cambien las condiciones de vida de las mujeres a partir del reconocimiento de las necesidades prácticas y estratégicas de género ¿qué implica esto? ¿no? implica que las condiciones materiales de género a veces si no son reconocidas tienen una naturalización que no se pueden transformar en acciones afirmativas por ejemplo las mujeres de los sectores populares con diversas necesidades con en el marco de incluida en un montón de programas sociales como asignación universal por hijos y tantos programas hoy que hay no pueden transformarse en acciones afirmativas y reconocimiento de esto que tienen y mejorarlo y transformarlo ¿me explicó? porque no hay cuestionamiento a eso no hay profundización de eso van reciben la asignación cumplen pero no hay un reconocimiento de eso ¿no? esto esto es una deuda pendiente porque la asignación por ejemplo hablo de la asignación universal por hijo fue realmente una y es una política de de reconocimiento de derechos de las mujeres el problema es que las propias mujeres en los territorios no lo reconocen como tal y ahí está el trabajo y ahí está la organización colectiva ¿no? eh hablo de 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 la asignación universal por hijo como una política central que que ha ayudado al como derecho y ha ayudado a a las cuestiones del reconocimiento de derechos el tema es que las mujeres lo pueden reconocer como tal y puedan desarrollar acciones afirmativas en ese sentido entonces lo importante acá que todas estas propuestas y todas estas acciones implican procesos de de continua evaluación y de continua de continua evaluación y organización porque esto si se comienza eh con acciones afirmativas esto va puede ir increciendo si lo hacemos de arriba para abajo es todo un proceso pero es primordial plantearlo hoy hoy es primordial ¿no? y tiene que ver no solamente con el feminismo popular sino también con la práctica política y acá voy a dejar abierto el debate de todo lo que he dicho para que empecemos a profundizar cómo empezamos a desarrollar estas acciones afirmativas con el reconocimiento y conocimiento de las necesidades prácticas y estratégicas de género en las mujeres abro el debate o preguntas hola Inés ¿me escuchás? hola Inés me parece que Inés no escucha me escuchas ¿me estás escuchando? me parece que no estás escuchando no 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 ¿me escuchás? sí chicas se escuchan ustedes habría que mandarle un mensaje a la compañera de Sonorrentes alguien está hablando y no las escucho sí no escucha están con micrófono apagado alguna que no escucho no Inés ¿me escuchás? hacerle señas para alguna alguna va a ver por la pantalla prendan el micrófono chicas sí sí pero no escucho ¿lo tenés bloqueado vos? no para somos el red sí ven ¿cómo van a ir? ¿le bloquea vos el teléfono? escribí que no se escucha cartel y que lo vea ahí le llegó el mensaje ahí lo va a leer están todos hablando pero no escuchan ¿ahí nos escuchás? ¿ahí escuchás? no no escucha ella reactiven reactiven el audio está activado vos vos el audio no lo escuchás fíjate en tus cables llamala por teléfono solicitar reactivar hola 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 Inés nosotros ¿qué pasa? que no es pero no yo ustedes no pero ustedes no estamos tratando de hablarte pero no nos escuchás no, no la escucho claro pero estamos hablando fíjate por favor en tu conexión si si tocás algo para escucharnos bueno ahora me fijo gracias dame Eduardo que no me escuchan a mí fíjate porque ella me está escuchando en la conexión que tengo silenciando ah si está desenchufado claro y ahora hola ¿me escuchan? si te escuchamos me había desenchufado perfecto perfecto ahí está apareció el gato que me desenchufó me desenchufó bueno qué suerte porque las veían hablando y yo no las escuchaba claro bueno ahora sí retomamos le decían chicas ¿quién quería comentar? y ahora hay un montón para hablar porque como nos habías escuchado Inés adelante Pecos no sí yo trabajo yo bueno estoy jubilada ahora pero leamos milito en el movimiento Evita y también en la APDH en derechos humanos y esto que estábamos hablando del empoderamiento y la sororidad este se da o sea me parece muy interesante trabajarlo porque aún con las chicas con las mujeres que estamos con las que compartimos nuestra tarea hay un grupo que es como que de repente el chip cambió y marcan claramente y me parece maravilloso por ejemplo hacen acompañamientos en la ILE que es la intervención del embarazo y en todos los territorios por lo menos acá en Miramar General Alvarado Provincia de Buenos Aires sí la 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 política sanitaria supuestamente desde nación y provincia está implementada pero en lo concreto cuando van a hacer van a interrumpir el embarazo generalmente con pastillas o qué sé yo es hay que dar una vuelta terrible y y generalmente después tiene que ir acompañada por otra compañera porque si no no le practica no le hacen la práctica y cuando yo yo soy antropóloga y trabajo en los territorios pero desde la gestión digamos como Estado no desde los territorios así y esta experiencia yo cuando las chicas hicieron los primeros acompañamientos estaba dudosa dudosa de que por ahí como era un tema tan sensible tan complejo que se desbordara o sea realmente fui medio pisabrote y la realidad me demostró que este acompañamiento a ver como puede decir como decía Pablo Freire este amoroso es tan efectivo que realmente han logrado un montón de cosas y abrir brechas dentro del propio Estado o dentro del propio municipio nosotros tenemos un hospital que es municipal como para que esa práctica se dé de manera más o menos estable pero como que es lo que vos decías Inés con determinadas personas o sea funcione con determinadas personas con determinadas personas que van que armaron la red porque si no vos vas de una con una chica X de otros barrios o que no tenga esos contactos y se encuentra con la problemática de que termina siendo vituperada destratada maltratada y muchas veces vuelta a la casa sintiéndose culpable te digo casos concretos de políticas que después en los territorios no se cumplen y entran en contradicción y entonces las mujeres dicen bueno loco ¿para qué me voy a exponer a esto? o sea no no da pero cuando la red se arma funciona pero siempre es si armar la red esto digamos es lo comunitario pero que tendría que estar más extendido lo tendríamos que lograr extender más pero cuesta un huevo la verdad extender y sostener por el Estado estas redes que las propias mujeres armamos en territorio yo lo veo acá también está el movimiento Evita yo soy de 3 de febrero AMBA el movimiento Evita es el que más trabaja más sostiene más construye porque después lo que veo también mucho es mucho eslogan mucha repetición de frases que cuando llega el momento de poner el cuerpo no se pone entiendo perfectamente lo que decís Inés es un proceso ya que lo estemos hablando y lo vayamos dando cuenta quizás la mirada de género hacia los hechos cotidianos de parte de cada una de nosotras sea diferente a lo que por ahí hubiera sido en mi caso personal el año pasado digo hay mucho aprendizaje para mí en estos encuentros que se fueron dando que antes no los tenía sinceramente no voy a decir que soy feminista de toda la vida porque hay cosas que me sonaban a otro eslogan más esto a las feministas las que andan con las tetas alegres pintando catedrales porque eso era y sigue siendo para muchas mujeres y varones el feminismo es eso cuando en realidad uno lo puede plantear si no quiere usar depende del interlocutor yo siempre digo hay que tantear a ver quién nos está escuchando con quién estamos hablando porque a veces le suena mejor decir democratización de la justicia que decir justicia feminista porque creen que la justicia feminista es una justicia para un sector ni siquiera para todas las mujeres no piensan el feminismo como a lo humanitario y para todos lo piensan como para un sector ni siquiera para todas las mujeres entonces para evitar ese incontro así que por lo menos te escuchen porque pasa si yo me pongo a hablar con alguien de derecha automáticamente se me cierra la mente dejo de entender o de escuchar lo que me está diciendo y supongo que para quien no sabe lo que es el feminismo no lo intuye le pasa algo similar entonces soy cuidadosa de qué términos uso hasta ver hasta dónde el otro ve lo que estamos viendo porque no todo el mundo lo ve hay muchos varones que no quieren varones y mujeres que no quieren renunciar al privilegio del poder aunque sea un poder chiquitito porque sos la que lleva la farmacia en el dispensario de tu comuna aunque sea aunque se trate de eso algo tan mínimo ese poder que me da a mí manejar ese espacio no lo voy a compartir con nadie y no importa si es hombre o mujer es esto de sostener estos espacios que es lo que tenemos que digamos invertir trabajar para poder construir de verdad ¿no? ¿Puedo responderte a algunas cuestiones que estás diciendo Sí, sí claro A ver me parece que no hay que tener miedo en hablar de feminismo en los sectores populares no no hay que tener cuidado digo Sí, yo no me refería solo a los populares No, no ya sé pero hablando de feminismo popular ¿no? Sí, sí No hay que tener miedo ¿no? Porque y no hay que tener cuidado y ¿por qué digo esto? Porque si hace todo uno un trabajo o este proceso militante desde los lugares que estemos de desarrollar esto de yo te puedo asegurar en toda mi experiencia que reconocen ¡ay! yo era feminista y no lo sabía porque todo mira todo lo que hago y yo no sabía que era esto ahí voy Claro, claro Lo reconocen porque ahí está la cuestión ¿no? Porque ¡ay! pero todo eso porque a mí no me ayuda mi marido porque yo tengo que ir a la escuela porque yo tengo que ir a trabajar y dejo a los chicos solos un montón de cosas y desde ese lugar uno cuando habla de esto de feminismo lo empiezan a reconocer yo lo era y no me daba cuenta y ahí desde esos conocimientos uno puede ir avanzando ¿no? porque es así Sí, bueno me parece súper valioso sí yo te cuento la experiencia y aparte es chiquita eso Los prejuicios los tenemos más nosotras que que vamos desde un lugar de militante de bueno también reconozcamos eso es otro tema que te podría hablar ¿qué pasa en las organizaciones políticas? Bueno eso es todo otro tema que daría mucho para hablar muchísimo tremendo en el movimiento Evita tengo mis miren les voy a contar un ejemplo del movimiento Evita de un dirigente del movimiento Evita cuando yo era articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en San Luis con todos los programas que realmente había desde el Ministerio de Alicia ¿no? entonces iban todas las organizaciones políticas sobre todo voy a contar lo que me pasó con un dirigente del movimiento Evita que entran tuvimos una reunión y me dice vos me tenías que ir a bajar a mí todos los programas sociales no, yo digo yo a vos no te los voy a bajar se los bajó otro Inés ¿eh? claro entonces no, no me denunció peor porque claro no estaba respetando su poder como dirigente su poder machista patriarcal etcétera etcétera por favor decime yo voy vamos acá vamos y organizamos reuniones con las mujeres y con el territorio y trabajamos lo que haya que trabajar pero yo a vos no te voy a bajar para distribuir las planes en ese momento era mucho los programas sociales desde mil emprendimientos miles herramientas para la economía popular no, pero él lo quería manejar yo lo voy a manejar no, vos vos no entonces cuando hubo una respuesta negativa de mi parte me odiaron los del movimiento Evita me odiaron porque transmitió todo desde su poder patriarcal toda una cuestión hacia mi que realmente bueno no importa Inés eso ya pasó sí perdón ¿puedo hablar? sí, claro Laura acá estás sí, te veo ¿cómo estás? preciosa escúchame lo sigue haciendo porque el último marcha que hubo hace poquito hicieron aparte el movimiento Evita una marcha aparte claro él sigue marcando que la tiene más corta perdón ¿puedo decir algo? que yo soy del movimiento Evita diga, diga no, está bien lo que pasa es que yo milité también en el movimiento Evita no, porque no es una vuelta un rulo de Luciano de Derez ¿no? un ejemplo no, pero está está muy bien hablar de las organizaciones políticas no, pero está perfecto porque nosotros acá en el territorio a mí me molesta mucho la verticalidad por eso me cuesta tanto ser peronista que todo el mundo dice que soy peronista y feminista y nunca me he dado cuenta de esto que vos decías y bueno yo como yo otras personas no fuimos del movimiento Evita cuando vimos esta verticalidad machirula pero resulta que la convocatoria de las compañeras sobre todo las compañeras que sostienen los territorios es tan maravillosa es tan hermoso trabajar con ellas nosotros como APDH nosotros ella se armó ahora es más el sábado tenemos una choripañada ahí y articulamos con todos los territorios con todos los demás movimientos y son ellas entonces si bien no estamos orgánicamente porque yo era la encargada de escribir los proyectos porque tenía práctica y le hacía la parte más administrativa para llevar esta cuestión más burguesa para elevar al Ministerio de Desarrollo y todo eso me llené porque yo ya había trabajado en eso y bueno me molestó me molestó o sea digamos yo no respeto a los dirigentes del movimiento Evita dicho así sinceramente no los respeto sí respeto profundamente el trabajo militante de las compañeras de acá entonces es como una cosa media ambigua que estoy irrespetuosamente así dicho no pero yo no creo que sea ambigua es justamente lo que decían es se empieza de abajo para arriba están agrupados en el movimiento Evita o en el movimiento Pirulo a mí me da igual son las mismas mujeres que se organizaron y la pelean con la dirigencia sí cero con la dirigencia cero porque pasa esto que marcás vos que marcó Inés estas bajadas de línea este poder no importa si es chiquito mediano o grande a ese poder no quieren renunciar ni él ni en la mayoría de los exactamente exactamente y mujeres también exactamente y es más yo te doy el plan y paso a ser dueña de tu vida vos tenés las reuniones que yo diga tenés que hablar con quien yo diga eso es lo que hay que hay que transformar claro que las mujeres tenemos poder y si nos agrupamos tenemos más poder pero seguimos dependiendo de una que baja el plan o que tiene el contacto o que le habla porque digo nosotras estamos hablando de igual a igual y hay una jubilada que fue antropóloga y otra que trabajó bueno yo nadie exactamente es lo mismo que nadie y estamos hablando todas de igual a igual y nos escuchamos bueno esto en ciertos espacios así tengo yo para dar 10 planes se terminó empieza a ser jerárquico Laura sí Laura a ver yo creo que justamente lo que importa acá es siempre cuando uno habla de feminismo es salir de lo partidario no salir de lo político no salir de lo partidario ¿me entiendes la diferencia? salir de lo partidario pero no de lo político es así y si uno sale de lo partidario empieza a escuchar otras voces que son las propias de usted en los territorios es fundamental esto esta cuestión de salir de lo partidario yo soy militante soy un peronista pero no estoy en el PJ no me interesa la verdad que no me interesa no estoy en ninguna organización política se hace claro Inés hacemos mucho más en silencio que acompañadas por alguien porque si no las limitás claro entonces por eso vuelvo a decir es desde el feminismo la cuestión salgamos de las cuestiones partidarias aunque estemos pero salgamos de allí salgamos porque esto es lo que importa poder tener cuestiones de cercanía y de escucha en espacios que no todas las mujeres en los territorios están encuadradas en organizaciones políticas partidarias no lo están diría que la mayoría no lo están diría Inés perdón quería comentar soy Carolina aquí de nuevo hola me sumo y estoy en concordancia con en general las palabras de todas las compañeras acá pasa más o menos lo mismo cuando pasó un evento muy particular cuando estuvimos en la última elección presidencial que el presidente Boric desde hacía muchos años a la interna de su organización antes de que fuera incluso partido político que ahora se llama convergencia social él tenía una acusación de acoso sexo entonces las feministas autónomas y autoconvocadas nos ¿cómo se llama? nos abordamos twitter y desde las individualidades empezamos a repostear a retuitear hasta que hicimos trending topic sin ningún tipo de organización sin ningún tipo de diálogo transversal entre nosotras nada o sea nos pareció que era incorrecto que una persona que tuviera un hombre que tuviera una acusación de este tipo por lo menos no saliera a pedir disculpas ¿ya? dos días antes de la elección el que ahora nuestro presidente dio disculpas así una cosa bastante bien obligada e hipócrita ¿no? y listo y lo sacamos presidente porque pero si esto en algún momento fue discutido en el movimiento feminista coordinado a través de la la coordinadora feminista 8M que levantó una asamblea antifascista donde ahí acordamos dar apoyo a la candidatura del presidente Boric pero esto fue visibilizado porque hay hay algo que como que y ahí yo valero mucho la experiencia que estaba contando Inés por ejemplo de decir no yo a ti no te voy a dar mi mi trabajo el trabajo es mío yo lo estoy haciendo creo que esa posición de la feminista tiene no solamente tiene que ser un acto que es un acto de valentía porque uno es marcada y uno después es tratada como paria cuando uno tiene esa actitud a mí me ha pasado aquí por ejemplo con el comunal del partido comunista que a mí me trataron de fascista de infiltrada me dijeron que yo era peor que un tipo que se llamó el guatón romo que fue un poblador que era del partido socialista durante el gobierno del presidente Allende y cuando vino la dictadura él se dio vuelta la chequeta y comenzó a hacer lo que aquí se decía un sapo de la dina o sea un hombre que acusaba entregaba a los vecinos y a las vecinas que eran militantes de los distintos partidos y movimientos de izquierda y que fue un salvaje salvaje torturador y que además es de mi comuna también entonces es súper doloroso eso y con respecto de esto de decir o no que uno es feminista yo hace un tiempo atrás justamente por todas las razones que ustedes dan y que decía una compañera que la quiero nombrar Eva Eva estaba hablando específicamente de eso yo en un momento durante el año pasado entre todas estas reflexiones que uno va teniendo como mujer como feminista como una mujer de izquierda yo dije sé que yo donde me pare voy a decir yo soy feminista porque eso para mí es decir este esta soy yo esto es lo que yo le voy a mostrar a la gente de mí porque es lo que soy pero también implica límites tácitos de socialización no solo política sino moral ética económica etcétera cierto entonces es fuerte es fuerte en los territorios decir eso porque al menos aquí en Chile la bajada feminista es muy 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 pobre es muy pobre entonces uno le dice a las vecinas en una población en una villa no sé cuál sería el símil allá a lo mejor una villa un lugar más o menos de gente económicamente precarizada no cierto con que tenemos poca educación con poco acceso a ir a la universidad etcétera incluso a veces determinar la enseñanza media que se llama aquí que sería como la secundaria entonces uno le dice a la gente o a las mujeres no es que yo soy feminista y soy de izquierda entonces como fuá pero después por ahí pega más en la clase media pero Eva déjame terminar entonces entonces ahí pero después cuando la gente necesita no digo la gente las personas necesitan una especie de no portavoz pero sí una especie de ¿cómo se llaman estas cosas que uno lleva en las marchas y grita megáfono esa esa pero cuando las mujeres necesitan una especie de megáfono de sus necesidades o de sus dolores incluso también en situaciones de aborto por ejemplo que acá no es legal solamente en tres causales y que además el acceso es súper limitado entonces ahí recurren a uno entonces yo voy a comprar el pan por ejemplo y se me acerca una vecina y me dice oiga usted que están todas estas cuestiones de las mujeres es que mire es que es que no sé qué aquí aquí en Chile sucedió una cuestión durante la pandemia que ahí estábamos todavía en el gobierno de Piñera que que hubieron más de 100 casos o bueno hay 100 casos solamente judicializados de mujeres que se quedaron embarazadas tomando anticonceptivos que eran entregados por el servicio de salud pública ya entonces hay una corporación de compañeras feministas que se llama Miles que fue recabando estos casos y los judicializaron judías judicializaron entonces las señoras y sus hijas que saben que yo estoy en estas cosas de las mujeres llegaron a tocar mi puerta o me encontraron en la calle cuando yo iba a comprar pan oiga usted que están las cosas de las mujeres mire sabe que mi hija se quedó embarazada por esta situación que pasó entonces yo le digo ¿y qué quiere hacer ella? no, si ya tiene hartos meses no importa quiere abortar quiere judicializar ¿qué quiere hacer? entonces ahí yo como comillas tomo el caso no sé una especie como de labor de asistente social y le digo mire si hay que hablar con esta hago los contactos y las de él o aborto o a o a judicialización entonces y así me va pasando en los distintos lugares en los que yo estoy o sea cuando yo digo que soy feminista lo que digo es compañera vecina usted aquí tiene una mano sorora que la pueda ayudar y que la pueda acompañar y eso es fundamental a mí me pasa porque yo no soy de un partido político y ahora no estoy en ninguna organización entonces a mí yo he vivido tantas cosas en mi vida bueno yo creo que como todas pero a veces uno en la vida sintió que le hacía falta saber que hubiera alguien que uno lo podía ayudar entonces yo siempre lo digo porque 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 es así porque lo puedo hacer porque tengo los contactos para hacerlo las compañeras me ayudan también y también resulta que en marzo vino Rita Segato a Chile y y Rita hablaba sobre esta situación y también decía tenemos como no lo decía de esta forma pero tenemos como que decir que somos feministas que todo que todo el territorio sepa que hay una feminista y que hay una en la esquina vive la feminista entonces si a mí yo me quedo embarazada y no quiero tener la guagua ya yo sé que tengo que ir callada si hay una señora en la municipalidad yo sé que ella me puede ayudar si hay una en la gobernación yo sé que haya una me puede ayudar si puede me entiende si hay una profesora una tía en el jardín que es feminista yo sé que ella me puede ayudar en temas de violencia en temas de aborto en temas de justicia etcétera entonces yo creo que es fundamental que nosotras y yo creo que ahí sí me hace sentido la palabra empoderamiento que nosotras nos auto empoderemos y que creamos en nosotras mismas ¿por qué? porque si no no vamos a no vamos a desbancar el patriarcado y claro que no los vamos a desbancar pero pero tenemos que hacerle la pega más fácil a las que vienen a nuestras hijas no es cierto que a lo mejor muchas de nosotras tenemos hijos grandes pero también a nuestras nietas yo no quiero que mi nieta viva en este en este país por ejemplo que está a punto de tener un presidente fascista y una constitución fascista ¿me entienden? entonces ¿qué hago? le digo a todo el mundo que soy feminista para que todo el mundo sepa que si se quiere hacer un aborto quieren hablar conmigo y le tiro a las redes ¿me entienden? y si vienen de otro país también y eso que decía Inés por ejemplo de la música del arte feminista hay una canción de una chica que se llama yo no sé si ella es chilena argentina no sé qué país que se llama Audrey Funk y ella tiene una canción donde nombra todas las redes de socorristas de Latinoamérica todas todas las redes entonces también nosotros también tenemos que hacer ese trabajo entonces dejemos de escuchar a los hombres y escuchemos a las mujeres feministas y si vamos a poner y vamos a hacer una fiesta o estamos solas en nuestra casa y queremos morder música a todo volumen pongamos la música de las feministas de las compañeras que fue un ejercicio que nosotros hicimos durante la revuelta que todos los viernes nos juntábamos a protestar entonces protestábamos y poníamos esta música y también y siempre y siempre ahí luchando con el machismo porque los hombres querían poner su música de los rockeros que eran unos violadores entonces ahí salía la feminista y le decía oye y sabés tú que el no sé cuantito se quiso violar a la no sé cuantira así que yo no escucho esa música y no la escucho y el hombre que le puso los cuernos a su mujer y después se quedó con la otra y después la dejó botada y era el cantante súper famoso y yo a él no lo escucho y les digo y no lo escucho porque él ejerció violencia en contra de una mujer entonces yo no voy a validar esa violencia y no la validé con el presidente Boric y no la voy a validar con nadie de ningún partido político porque soy feminista y también el sesgo popular ¿no es cierto? que es el sesgo de clase que ahí bueno yo soy una persona pobre ¿me entienden? económicamente entonces claro a mí lo único que me hace sentido es cuando la flora de Tristán hace 800.000 años atrás decía la mujer es la proletaria del proletario ¿no es cierto? entonces de ahí parte también mi feminismo porque también me sucedió que cuando yo conocí el feminismo hace muy poco me di cuenta que yo siempre había sido feminista y que mi madre es feminista y de que mi abuela es feminista y de que mi bisabuela probablemente era una feminista y como también se van repitiendo las historias en nuestras familias entonces es importante y todo eso lo aprendí con las feministas no lo aprendí en otra parte yo durante la pandemia ponía así como estoy ahora conversando con usted yo ponía los conversatorios de Rita Segato ¿no es cierto? estructuras de la violencia el mandato masculinidad etcétera y yo lavaba la loza mientras escuchaba Rita Segato entonces hay un meme muy gracioso que dice aquí pensando en la división sexual de trabajo y un gatito lavando platos porque eso era lo que yo hacía eso era lo que yo hacía entonces tengo una compañera amiga narcofeminista que ella dice sí vamos a andar con el canuteo feminista los canutos aquí en Chile son los evangélicos pentecostales que son súper como fanáticos ¿no es cierto? y andan con su religión para todos lados así nosotras somos algunas también acá entonces claro no tenemos que ser así tan chupete fierro pero pero sí como la importancia que tiene decir que uno es feminista no avergonzarse de eso cuando estaba la Rita Segato la otra vez en Chile se levantó una feminista una mujer así grande yo creo que tendría unos 60 años y ella era profesora de la Universidad de Chile y ella contaba lo mismo que ahí me pasaba a mí que soy una señora de población de barrio que la estigmatizaban por ser feminista que no dijera que era feminista porque no las iban a tratar como mal las iban a a tirar para el lado que las iban a ningunear y ahí fue donde Rita responde y dice no pues tenemos que decir que somos feministas porque cuando todo cuando tenemos la consigna que todo el territorio sea feminista bueno entonces ahí vemos que Latinoamérica es toda morada verde y morada verde y morada y no importa que hayan diferencias con las compañeras no es cierto que en lo privado las podemos cuestionar pero ni en las redes sociales ni en público ahí así calladita para que no se vean esas controversias en nosotros y esas controversias las discutimos en privado y las solucionaremos o no pero que queden ahí y que se sepa que si al menos fueron discutidas porque tampoco va a ser que que yo voy a hablar y que la otra no me escuche o sea yo pensaba todos estos días lo que hablaba Inés el otro día que decía tenemos que escuchar a los territorios bueno escuchémonos escuchémonos nosotros necesitamos escuchar a la academia yo necesito también escuchar a las compañeras de otros países porque me gusta aprender y que sea que sea recíproco no es cierto creo que eso es lo que más podemos valorar de estos aprendizajes mutuos mutuos porque bueno hay una canción de Sara de Sara Ebe que dice la profesión es asesina del oficio entonces cuantas veces cierto la academia toma no cierto los saberes de los oficios los los sistematiza y se va y se pierde muy bien Carolina muy importante todo gracias yo creo que volviendo un poco al desarrollo que hice es vuelvo a decir no salgamos de la partidario centrémos no en lo político como espacio de construcción de una democracia genérica que apunte y eso solo se hace en el reconocimiento miren no no tuve tiempo de desarrollarlo pero en otra oportunidad lo podemos relacionar hay una feminista canadiense Nancy Frazer ustedes algunos la deben haberle que habla de las cuestiones centrales del reconocimiento el reconocimiento ya lo es el reconocimiento que apunta a la distribución de saberes y a la distribución de la riqueza dos cosas centrales en la en los posicionamientos y en el reconocimiento de las condiciones concretas de existencia de las mujeres yo creo que desde allí es donde el trabajo estemos donde estemos a veces desde las organizaciones políticas partidarias esto no se dice no se reconoce ni siquiera hablamos de feminismo hacemos como que prácticas que tienen que ver con las necesidades y los derechos de las mujeres pero hay que reconocer que los derechos provienen de luchas y de luchas colectivas no individuales son luchas colectivas y no individuales entonces a mí esto es central y por eso digo el tema de las redes el tema de espacios abiertos donde haya muchas mujeres que puedan escucharse que puedan porque vuelvo a decir y hay en los feminismos populares miles de experiencias de esto miles miles que no las conocemos pero son luchas que tienen que ser reconocidas y se parten del reconocimiento de sus propias condiciones y posición es desde así no hay otra yo vuelvo a decirlo que no hay otra entonces aún estemos en espacios partidarios establezcamos agendas diferentes establezcamos agendas y prácticas diferentes que se deben construir no de la vieja política no de la política que digamos bueno está muy incorporada no solamente en el en el peronismo están todos los espacios políticos este el el patriarcado está atravesado también en los espacios políticos y empezamos a reconocer la historia chicas la historia que tenemos en Eva Perón y no la estamos reconociendo ¿Puedo decir algo? a las mujeres y desde ese lugar empezamos a reconocer sí hermana ¿qué tal? te escuché no la verdad que estuve escuchando atentamente y y cuando tomás a Nancy frase con el dilema de la redistribución y el reconocimiento y la escuchaba la compañera de Chile ¿no? que claro está en su testimonio las famosas intersectorialidades e intersectorialidades de las teorías feministas ¿y por qué digo esto? porque muchas veces vos nombraste a Evita ¿no? y yo me acuerdo en ese libro cuando Evita hizo su campaña electoral trabajó spots radiales dirigidos a la mujer campesina al ama de casa a la obrera textil y no me acuerdo más que otra mujer trabajadora y y una pregunta que a mí siempre me surge desde nuestro lugar también de sector y clase es que cuando hablamos de feminismo populares ¿en qué medida nos sentimos nosotros parte de ella? porque una de las cosas que más me preocupan y me preocuparon en toda mi carrera yo también soy jubilada y bueno y en el trabajo que hemos hecho a través de la dimensión educativa en los proyectos sociales ¿cómo habilitamos la palabra para hacer realmente lo que decía la compañera de Chile acompañante acompañadores y problematizadores de nuestras propias actitudes subordinantes hacia las diversas formas de ser mujeres y las diversidades y eso me interpela muchísimo y me duele y me duele porque siempre que hay una situación de vulneración de derechos no hay grupos feministas de las diversas profesiones que uno las vea en empatía con las situaciones que atraviesan las mujeres y si también pero si hay en simultáneo que poco visibilizamos esto que se dijo mucho acá las redes las redes que existen porque en buenos aires por ejemplo existen los hospitales y las redes de profesionales que cuando una joven fue abusada quiere abortar y demás todas sabemos en qué lugares ir y en qué lugares no ir pero hay como una comunidad de prácticas profesionales que salen de los patriarcados y de las porque esta cuestión binaria de estado y sociedad el estado lo hacemos y se modifica desde adentro legitimando diferentes prácticas eso quería aportar por eso me encantó escucharla la compañera de Chile porque me hizo acordar a tantas mujeres con las que uno ha trabajado y bueno y ha logrado cuando vos mencionabas el programa ellas hacen y te vas a un encuentro en el senado de la nación y te encontrás una compañera que que fue parte de estos procesos de de programas sociales y planes sociales que lograron hacer sus proyectos de vida y plantarse frente a la vida de una manera diferente entonces bueno eso quería reflexionar lo que me hiciste reflexionar un placer verlos a todas gracias gracias también quería algo si 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 yo digamos tenía también como decía maría elena si nos podemos plantear o si nos deberíamos también cuestionar desde qué lugar nos posicionamos porque decimos nosotros habilitamos a las compañeras para eso y la pregunta sería nos habilitamos nosotras para ser parte de este feminismo popular pero digo también de alguna manera es un trabajo de una ida y vuelta si no no hay forma de hablar para mí me parecería de feminismo popular y lo otro cuando la escuchaba Carolina de esto que decía bueno debemos reconocernos feministas también nosotras las mujeres que tenemos más de 60 años por lo menos en mi caso y muchas que yo conozco decir bueno cómo hacer porque también hemos tenido una trayectoria donde no siempre nos hemos reconocido como feministas y ahora en nuestras vejeces aparece como esa no contradicción porque si de alguna manera estamos acá porque lo hemos vivido pero quizás sin esa palabra ¿no? naturalizando que estábamos acá para discutir por nuestras vidas por el mundo sindical por todo este mundo y bueno y a veces yo lo que sentía también que cuando se hablaba acá del movimiento Evita digo ¿cómo? hay algo que vos decías Inés del tema del lugar comunal barrial y de organización y sobre todo el de la disputa de los problemas comunitarios que las mujeres ejercen en su barrio y son las presidentas de las comisiones de los barrios de las ollas populares pero nunca son salvo el caso de Milagro Sala yo no conozco muchas mujeres realmente que sean dirigentes de los movimientos pero porque cualquiera ¿no? del más progre porque yo he estado en el movimiento de ocupantes inquilinos en el MST en un montón de movimientos también digamos en términos de hábitat y casi todos por no decir todos en realidad todos los que estuve siempre son coordinados por varones ¿no? entonces me parece que es un punto que hay que también poder pensar porque nosotros otros días yo estoy en la Revolución de las Viejas Córdoba y teníamos una discusión porque también habíamos ganado un concurso y teníamos un dinero y empezamos a discutir hasta que una compañera que viene del feminismo nos dice la discusión de ustedes es absolutamente patriarcal digamos porque nos ponemos en disputa una forma de discusión sin hacer digamos una reflexión ¿no? de decir bueno hacia dónde van estos dinerillos que eran dos mangos digamos para hacer algo pero nos generó unas dos meses dos, tres, cuatro semanas de alejamiento como temas para pensarlo ¿no? sí, sí y esto que vos decís es muy cierto disculpa que retome pero yo tengo 66 años y de mi edad hay mayores que yo feminismo significa eso que ya conté no han profundizado en el tema no era un tema que se hablara normalmente ni en la peluquería ni en la cola del banco salvo que vos estuvieses en alguna carrera que estuviera relacionado con humanidades o sea que el abordaje del feminismo hoy por hoy es más mostrar desde la mirada feminista de cada una que es lo que puede aportar a la sociedad y no lo que se ve porque también les habrá llegado a ustedes me acordaba por lo que decía la compañera de Chile en el último encuentro de San Luis a mí me llegaron audios de precaución ojo que viene la horda feminista de las iglesias evangelistas unas cosas que eran de terror pero de verdadero terror si eso le llegaba a sus fieles más de uno habrá estado escondido con la armadura preparada la visión que tienen es terrorífica además de mentirosa de hecho se vieron la catedral con las ventanas tapeadas todo enrejado más policías que de la de costumbre colectivos que no funcionaban tengo una compañera que estuvo con un grupo de amigas y solamente taxi en determinados horarios pánico tenían por la llegada de la horda de mujeres y eso lo sufrimos en la comisión organizadora durante dos años así que tremendo fue así fue así yo yo quiero que está muy bien estos debates y estas reflexiones yo lo que quiero es que vuelvo a decir a que empecemos a a pensar salirnos un poco digamos yo esto que decía María Elena y decía también Silvia el tema de siempre de dónde es cuando hay algún tipo de conflicto o de o de cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres siempre de dónde están las feministas que no las defienden en realidad el tema es no es dónde están las feministas que no las defienden es qué proceso político desde el feminismo hemos hecho para sumar mujeres de los territorios de las políticas etcétera para que tengan una mirada feminista yo en mi vuelvo a decir en mi trabajo cotidiano muchos años en barrio San Luis del centro de atención primaria no me posicionaba ni como trabajadora social sino escuchar desarrollar una escucha desarrollar una cercanía y desde ahí estaba esto que decía pero estamos haciendo un montón de cosas y no nos damos cuenta que lo hacemos bueno eso es feminismo pero no lo decimos como como claramente digo a esto es el proceso porque yo acompañaba al estado no con 20 iba con todas las mujeres del barrio tal al estado a reclamar derechos no con mi porque era la trabajadora social era viene ella con todas las mujeres iba yo con las mujeres ¿no? y esto es feminismo y esto es lo que transfiere la cuestión del feminismo ya no desde lo teórico sino de la práctica ¿no? y esto vuelvo a decir si la agenda se construye desde abajo para arriba bueno el el tema es empezar a cambiar nuestras prácticas empezar a cambiar estas prácticas partiendo de reconocimiento el reconocimiento de las necesidades pero desde ahí es el reconocimiento que no lo hacemos como sino desde a partir de cercanía y de escucha y desde cualquier lugar que estemos podemos estar en un espacio político partidario pero cambiemos con la práctica de ese espacio ¿puedo hablar? sí miren yo les voy a hacer un comentario pero por favor no se lo tomen a mal la mitad hola sí hola no se lo tomen a mal miren yo soy una emprendedora después me conocerán y siempre busco la parte donde están las mujeres artesanas emprendedoras la que viaja la que se la rebusca en los festivales para poder vender en este encuentro hubo 300 mujeres y en los dos 300 mujeres que traen tour de ventas le dicen son mujeres del norte del país que ustedes les compran las ollitas las cositas de artesanía que ustedes ven en las plazas creo que aproximadamente desde el 2015 bueno esas mujeres en los dos encuentros que hubo terminar haciendo caca y pichí en el medio de las plazas durmiendo en el agua estando en condiciones totalmente de abandono por parte de nosotras las que somos feministas ¿por qué se los digo? porque quizás que ustedes en la noche no ven eso no ven como llegan quien las trae se les cobraba a cada una por cada encuentro entre 35 y 30 mil pesos por traerlas no se les daba ni donde dormir porque traían sus carpas porque se las obligaba a estar en las carpas los choferes de los colectivos me respondieron de que como nosotras las feministas no les dejábamos entrar los colectivos a la orilla de la plaza ellas no tenían donde dormir ni donde ir al baño si ellas querían comer se les vendía un plato de sopa y coca por supuesto coca de la hoja chica no coca de la gaseosa este mujeres que estaban pero en total estado de abandono como podemos les puedo explicar y decir la mafia porque porque me quedé durmiendo con ellas en el segundo encuentro todos los días que estuvieron hasta terminé probando coca que no me hizo nada pero bueno ya la probé porque uno llega a ese intercambio a esa charla a esa amistad que te empiezan a preguntar como hago como hago como hago bueno desde las que coordinan los viajes que si se anotan en el encuentro hasta las que les dicen como donde y cuando pararse hombres y mujeres ellas no participan de los talleres son muy pocas las que logran venir con alguna que pueda ir a un taller saben lo que es el feminismo pero se sienten totalmente desplazadas por el feminismo este entonces ustedes tienen que ver y perdónenme eso el feminismo que nosotras hablamos hoy acá si no lo hacemos más más y más de abajo cada vez y buscar y hurgar la mujer que no va a hablar porque ellas no hablan y yo en mi en mi realidad también conozco millones de mujeres que no hablan pero por qué no hablamos porque no sabemos cómo hablar entonces este es todo un tema y hasta las mujeres que participaban por eso yo digo que hay un feminismo con residuos de sueldo y un feminismo sin residuos de sueldo las mujeres que participaban que iban a comprar muchas muchísimas situaciones de discriminación hacia las propias mujeres jujeñas o tucumanas o bolivianas que venían a vender y atajándose de que sí yo vengo a un encuentro de mujeres pero vos me estás no sé cagando con lo que me estás vendiendo pero nada que ver sabemos que hay mujeres muy exquisitas en su paladar de compra ya que no pueden comprar a Luis Bitón terminan comprando en el persa pero bueno entonces tenemos que ver eso como feministas y encontrar eso yo eso lo hago y lo que estoy hablando ahora lo hago hace 20 años en mi barrio parecido a lo que dice Carolina desde hablar de sexualidad lo que sí yo no te digo que soy feminista ni agancho porque si no no me escuchan directamente después solas vienen y me dicen ah usted es feminista ah bueno si te diste cuenta perfecto pero hablamos de sexualidad he hablado de sexualidad con nenas de 11 años que vienen a preguntar por relaciones sexuales anales o sea quién les está informando quién les está educando x me viene y me dice mira mi hijo se droga y pero dónde estás qué es lo que estás haciendo acá hay un lugar donde puedes ir a buscar ayuda esto el otro es muy grande el abandono que hay desde los punteros políticos desde las bases que dicen ser feministas es no por alguna razón yo me pongo a cuestionar y a ver por qué no llega su su academia no llega acá abajo hablan en raro ustedes si hablan bastante raro pero se entiende pero este debe debe haber un algo un por qué no enganchamos bien este tema de que yo tengo tal derecho porque si no no me van a decir que la enfermera del fondo de mi barrio sigue teniendo más trabajo que antes que la ley del aborto entonces volvemos al principio entre el hablo mal de la otra le como el cuero o si no obedeces lo que la puntera te dice del partido que sea entonces es todo una descalificación continua hacia las mujeres entonces ya que estamos de paso antes que me olvide la próxima vez que vayan al encuentro y vean esas mujeres que están tiradas en el piso la organización del encuentro puede darles una escuela específicamente para todos los colectivos que tienen y darles un número en la plaza para que armen y desarmen sus puestos ¿sí? esa es la solución lo digo desde adentro lo digo desde el pequeño estudio que pudo hacer una emprendedora una artesana desde cómo organizar para que esas mujeres dejen de estar en ese estado total de abandono en otro momento se lo hago más largo para que me expliquen un poco mejor pero bueno gracias por escuchar Laura yo quiero yo fui parte de la comisión organizadora pero vos recuerdas que hubo dos encuentros y luego estos dos encuentros fue un grupo del segundo encuentro a pesar de que logran quisimos hacer todo un encuentro solo en la búsqueda de la unidad no se pudo porque aquí vos te estás refiriendo a las situaciones de las mujeres en el segundo encuentro del cual yo no me hago cargo porque no 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 Inés estuvieron en los dos encuentros en las mujeres en la misma situación bueno pero de todas manera quiero decir que pueden haber estado en la misma situación el tema es que hubo 100.000 mujeres en el segundo en el primero 130.000 mujeres el tema es que desde vuelvo a decir y vuelvo al inicio de lo que dices no hubo mujeres organizaciones mujeres que al encuentro vinieron desde colectivos y todo lo demás que a veces las referentes de sus propias localidades de los cuales organizaban no pudieron o no tuvieron o no porque acá tuvimos un apoyo importantísimo del estado tuvimos escuelas tuvimos que fue tanta la demanda que quizás esa demanda no nos llegó y eso implica no responsabilizar y tengamos cuidado con eso no responsabilizar y culpabilizar a quien organiza porque también esto implica de quienes son los organizadores de los que asisten y con quienes asisten y garantizar cuidados y seguridades por medio de articulaciones que muchos no hacen entonces o no hicieron entonces esto digo cuidado porque porque vuelvo al inicio si no reconocemos desde los lugares que organicemos para encuentros para cualquier actividad que tenga que ver con las cuestiones de de la de género ¿no? y de de feminismo tiene que ver también que se hace hacerse cargo de dónde provenimos y para qué y vuelvo al inicio en este sentido ¿cuáles son las prácticas que desarrollamos para que esto suceda? desde los territorios donde estamos ¿cuáles son las prácticas? y esto sucede porque hay prácticas que no reconocen esas cuestiones ¿no? vuelvo al inicio y al proceso y a lo fundamental es vuelvo a decir de la escucha de la empatía de la cercanía y de la organización sin esta todas estas cuestiones y bueno siempre vamos a opinar muy poco mucho de afuera pero es todo es todo un proceso esto es todo un trabajo de cambio de práctica de práctica ya hablamos en el taller anterior de la academia ahora hablamos de los partidos políticos pero bueno para ir finalizando porque esto puede dar para más debate la siguiente cuestión para ir profundizando estas cuestiones hay que hacer una convocatoria a las masculinidades pero no para que se organizen con nosotros para que hagan su propia organización del reconocimiento de cómo el patriarcado porque digamos esta sería la otra herramienta ¿no? como el trabajo con las masculinidades que también mucho desde desde prácticas territoriales o prácticas políticas reproducimos como mujeres ¿me explico? ¿no? sí, sí ¿me explico? sí, sí también nosotros como mujeres reproducimos prácticas masculinas ¿no? este ¿y cómo? sí es verdad sí, claro ¿y cómo? ¿y cómo? ¿te puedo decir algo? le escuchaba a Laura y vuelvo a la compañera de Chile ¿cómo? cuando yo digo la palabra de subordinante ¿cómo las mujeres de los sectores medios reconocemos el lugar que han tenido mujeres populares en nuestras propias realizaciones profesionales personales no debería existir ya hoy la ley de trabajadoras en casas particulares no debería seguir estando peleándose si hubiera mujeres feministas que reconociéramos a las mujeres que nos asisten porque nos asisten no me ayudan me asisten para hacer mis realizaciones personales profesionales familiares etcétera decía ¿cuál es el concepto de vida digna que como feministas pretendemos para nosotros y para las otras? y esto me hace acordar le escuchaba a Laura y me acordaba de Lili Mazzaferro Lili Mazzaferro fue una compañera montonera la mamá de de Manolo de Malono Beloni y Silvio Frondiz y dos compañeros que asesinaron acá en Chile acá perdón en el Tigre Nechi conoce a su hermana Liliana Beloni y Lili cuando yo trabajaba en una organización el Servicio Universitario Mundial que administró las becas de retorno de los compañeros que volvieron del exilio y Lili volvió del exilio fue compañera de Pacurondo y yo aprendí de ella porque ella lo que hacía era organizar como decía Nechi la base organizativa de la grupalidad a través del proyecto que se llamaba Las Materas nos juntamos a tomar mates y en Las Materas yo desaprendí tantas cosas porque las mujeres en las charlas en las conversaciones que tenían hacían representaciones de qué manera una mujer de clase media profesional de tal profesión podíamos ser parte de su propio proceso de desarrollo y saben cómo nos parodiaban y cómo nos desnaturalizaban y cómo nos mostraban en cada actitud desde que se abrimos la puerta de un servicio social desde la maestra de la escuela que culpa bueno las maestras tienen muchísimo las madres maestras para desaprender y decir que realmente consideran a los otros como parte del proceso educativo y no ellas las supervisoras les digo yo son todas supervisoras para mí entonces y la verdad que me acuerdo de un taller Nechi vos estuviste en el segundo encuentro barrial de mujeres populares que se hizo en la boca vos viniste y las mujeres sacaron como un lema la siguiente frase si estamos en todas las luchas ¿por qué no estamos en todas las decisiones? así es y yo creo que por ahí pasa el desafío y de ahí la importancia de la organización Laura la dignidad se construye aprendiendo a reconocer y yo estuve en San Luis esos días acompañando las resistencias que tuvieron que lidiar las compañeras solamente por protagonismos de clase más de que por feminismo exactamente nada más eso quería y un homenaje a Lili Mazaperro esa compañera que tanto me enseñó y desaprendió gracias gracias en realidad es así cambiemos las prácticas compañeras cambiemos las prácticas y empecemos a armar como dijo recién Marielena a ver reuniones de mate en una plaza a ver tomemos mate en una plaza armemos desarrollemos creatividad nuestras prácticas desarrollemos y conozcamos desde ese lugar armemos no sé mateadas y ahí en un mateada invitemos a la vecina invitemos a la médica del centro no sé pero empecemos a cambiar nuestras prácticas y desde ahí empecemos a reconocer y conocer como 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 las las necesidades prácticas y estratégicas y agendemos desde abajo para arriba sin cambiemos nuestra cuestión política partidaria hagámoslo de otra manera eso y cerramos acá porque bueno muchas gracias realmente muchas gracias hermoso encuentro bueno me encantó me encantó escuchar a todos estés muy bien Carolina estés muy bien chao 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 que estén bien a todas gracias muchas gracias nos estamos encontrando sí gracias por participar a todas todo el montonazo de San Luis bueno gracias gracias muchísimas gracias ¿cómo salgo que yo yo cierro a vos